El sindicato CSIF urge al Consejo a reunirse con los agentes sociales y a proponer medidas decididas y ágiles para frenar la sangría del paro que ha llevado a que casi 440.000 personas en la comunidad valenciana se hallen en situación de desempleo. La central sindical ve con especial preocupación la situación, que en el ámbito valenciano supone una subida mayor del paro que en el resto del Estado y reclaman a la Administración valenciana que extreme las medidas de seguridad para la vuelta al trabajo de los empleados públicos. La crisis sanitaria afortunadamente parece que remite, pero todo esto va a generar una crisis social y una emergencia económica que los servicios públicos van a tener también que estar muy presentes en la solución de esa crisis económica y social. Y por tanto tenemos que tener unos servicios públicos potentes, no solo en lo sanitario, que por supuesto, ni en los servicios sociales, que también, sino también en la Administración general. El sindicato CESIF ha formalizado una denuncia contra la consellera de Sanidad, Ana Barceló, por la negligencia en la gestión de esta crisis que ha provocado que cerca del 40% de personas infectadas por el COVID-19 sean trabajadores del sector sanitario. El 15 de abril CESIF interpuso una denuncia ante los juzgados por inactividad de la Administración. Es decir, nosotros denunciamos ante los juzgados los hechos que ahora son públicos y notorios. Y es que los profesionales sanitarios no tuvieron los medios necesarios para su protección durante los primeros momentos de la crisis. La central sindical ve con preocupación las declaraciones de la ministra Celá sobre el inicio del próximo curso escolar de partir las clases con límite de 15 alumnos por aula. Y creen que si esa es la intención del gobierno, deberían ya empezar a preparar la contratación de miles de docentes. Pues lo que nosotros entendemos es que este anuncio que hace la ministra Celá y que nos entramos por los medios de comunicación debería haberse negociado con los sindicatos, en concreto con CESIF. Nosotros, como digo, nos hemos entrado por los medios de comunicación de esta medida que la ministra Celá ha comunicado de la posibilidad de que solo haya 15 alumnos por aula en el caso de que no haya vacuna. Todo esto deberíamos hablarlo los agentes sociales y debería de producirse esos anuncios en un foro adecuado donde se pudiera negociar cómo se va a hacer eso. El sindicato CESIF reclama en esta coyuntura actuaciones inmediatas y contundentes del Consejo para promover la generación de puestos de trabajo y consideran fundamental impulsar el empleo público con el fin de garantizar la atención necesaria en situaciones como la actual y evitar que se produzca falta de personal en servicios esenciales.